Estamos aquí alistándonos para salir al rumbo al Potosí. Señor, ¿cómo está? Leonel en las mejores rutas. Paquito Velasco, no puede faltar. El famoso Fico. Puro, puro heavy duty. Mira, ahí está, para el video. Todos muy contentos. 17 de enero, ruta al Potosí. Manolo, buenos días. Rodrigo, buenos días. ¿Listos para el YouTube? Todo queda bien grabadito. ¿Listo para manejar? Rodolfo y Ricardo, allá están. René y René. El Rintín. Francisco, ¿qué onda compadre? Que viene con su esposa, nos da mucho gusto. Estas son rutas familiares. Alejandro Winder. Claudia, buenos días. Para el YouTube, desde Ciénaga del Toro. Es todo muy bien. Así que ahí vamos todos. Muy contentos, un clima estupendo. Bendito sea Dios. Así que, listos para la arrancada. Son las 10 de la mañana. Venimos bien como lo habíamos planeado. Así que, todo en orden. Gracias. Gracias.